Hola buenas a todos, vamos a continuar con Mario y Luigi Superstar Saga Lo he vuelto a hacer, lo he vuelto a hacer Mario y Luigi, compañeros en el tiempo Confusión Nunca jamás voy a bajar un poco el volumen de la tele Que se me oye un poco fuerte, a lo mejor se oye repetido y eso no estaría bien Y lo podría haber hecho antes de empezar el live stream, pero no lo he hecho Porque soy un profesional, señores y señores Profesional, y a ver si me traen por fin las nuevas cosas del micrófono Porque tenía que tener ya aquí un filtro para que no se oiga super Clipeado cuando me acerco un poco al micrófono sin querer Y se van las líneas a tomar por culo Pero no tampoco, live stream Live stream, estamos en Twitch, estamos en Youtube Estamos en Twitch y Youtube Y probablemente en Youtube y en Twitch Desde la semana pasada esta he cambiado por un poco la interfaz A ver, cosa que hay que decir siempre al principio Estamos en live stream y no tengo subidos todos los vídeos del live stream anterior Así que si estáis viendo el live stream ahora de repente Y habéis seguido los vídeos hasta Youtube Solo he subido ahora mismo tres partes y he grabado cinco Así que va a haber ahí una cosa que nos hemos saltado Pero vamos, el último día completamos Me acuerdo muchísimo de que es lo que hicimos el último día El castillo de Mini Bowser Y teníamos que hablar con la gente Y nos abrieron la tienda Hablamos con el hombre bebé este Fesor Me acuerdo de tu nombre Que sigo pensando que eres un bebé con manchas en la piel Y que probablemente eso no sea pelo blanco Sino que seguramente Santo Dios Sea un cono de helado de nata O de vainilla probablemente de estos blancos Que se le ha caído encima de la calva Y nadie es capaz de decirle nada Para que no se lo tome a mal Pero desbloqueamos la tienda Hay que ir a la tienda Porque para eso me está subiendo el bigote Mucho más de lo necesario Provocando la furia de cienes y cienes de personas Que va a ser que no Pero Porque no me estoy subiendo las cosas que me tendría que subir Pero me da igual porque el bigote es lo mejor del mundo Porque te dan descuentos en las tiendas Y no me arrepiento de nada Os digo la verdad No me arrepiento Bueno, a lo mejor notáis La interfaz ha cambiado ligerísimamente No tenía la última semana Porque ya digo, esto lo hacemos muy bien Y sin improvisar nada La resolución de la pantalla no estaba bien Es cojonudo lo que es el cuadrado No cabían cosas Se veía la interfaz un poco corta Esta vez ya lo tengo bien puesto más o menos Así que mejor E incluso he preparado otra interfaz Para cuando haya que poner una pantalla encima de la otra Madre mía Estamos perdiendo un tiempo increíble Comprar cosas A ver Objetos Nada más que tengo caparaciones verdes Que por cierto No he utilizado prácticamente nunca Y por cierto No voy a utilizar prácticamente nunca Pero las flores y los cañones Ya pues sí que están mejor Voy a comprar dos flores Me van a empezar a dar flores Como si fueran gratis Van a ser gratis De hecho porque me las van a dar Pero no así voy a comprar un par Porque son buenas Y cañones Me van a dar también Pero menos Y cañones voy a necesitar Más o menos Spoiler No mucho Pero más Objetos tándem Voy a comprar un par de cada Porque eso sí que me va a venir bien Ahora No tenía que haber comprado Eso todavía Pero bueno Ya si veo que me faltan pelas Venderé Porque lo importante Y que lo primero Por lo que tenía que haber venido Es aquí A este otro Todo mucho mejor Donde va a parar Bienvenidos a la tienda de muestras ¿Queréis me dar esa ropa? Sí por favor La ropa es necesaria Prácticamente Para subir la defensa A ver No son bonicos Pero sí muy resistentes Pantalones Parches Y pantalones tiesos Para los pequeñajos ¿Qué me suben? Defense Bueno Evidentemente Estos me suben 10 de defensa Más o menos Mejor Que lo que tengo Pantalones galletas Tengo equipado ahora mismo Si puedes ver A ojo Voy a Voy a cambiarles la ropa A todo el mundo Voy a cambiarles la ropa A todo el mundo Y luego les vendo Los pantalones viejos Y ya está Hacemos La típica estafa Que hacemos De vender pantalones viejos Como si fueran nuevos Y la gente Por algún motivo Me los compra Así que todo está bien Y sabía que me iban a faltar Cuartos ¿Qué te puedo vender? Primero Los pantalones viejos Son peores en todo No ¿Cuáles son los viejos? Por si acaso Voy a comprar Voy a comprar Los otros pantalones Los pantalones Santo Dios Será verdad Me falta uno Necesito vender Hay que vender ¿Quieres un caparazón verde? Me sobran La verdad ¿Quieres 10? Ya digo Apenas los voy a utilizar Tardo más tiempo Atacando con el caparazón Que atacando normal Ya digo Estoy jugándolo Por adelantado Para no perderme Más de lo necesario Aunque aún así Perderme Inevitablemente Y los caparazones No los voy a utilizar Prácticamente nada Las flores Sí Las flores atacan A todo el mundo Y los cañones Para los jefes Es cojonudo Los cañones Es el mejor invento De la humanidad Hasta que no he probado Los siguientes objetos Seguramente sean mejores Quiero Cambiarme definitivamente A Baby Luigi Quiere pantalones tiesos No sé muy bien Por qué Quieren pantalones acartonados No debe ser cómodo Para nadie Es cozor Provoca ahí Rojeces Luego Los adultos Tienen que cambiarle Y es todo El cuadro no es bonito De ver Y Tengo que vender Los otros pantalones Pantalones sedosos Ya digo No sé por qué Alguna especie de tortura Probablemente Los adultos Quieren imponerse A sus versiones De jóvenes No sé muy bien Por qué Obligándoles a llevar Pantalones tiesos Pero bueno Medallas ¿Qué tengo por ahí? Porque el Baby Luigi Tiene una medalla salvaje ¿Qué hace la medalla salvaje? Posibilidad de conseguir Objetos O sea nada Bien Usa objetos Tandem que quiera Pero pierde poder de ataque Oh Objetos Tandem infinitos Es un poco tontería Me los regalan Simplifica los comandos De los objetos Tandem Coño Es interesante No merece la pena Gastarse el dinero Porque el dinero Está mejor ahí guardado Pero bien Ya conseguiré Alguna medalla Por ahí Las medidas Estas que me venden Ahora no merecen La pena Lo de casi no pierdes Monedas cuando yo Hace un combate Es una tontería No tendré ninguna Para vender Por cierto Que vender Las cosas Importante Champiñones Cosas de vida La medalla salvaje Casi sería buena Venderla Pero oye Si me ahorro dinero A largo plazo Consiguiendo objetos Que gaste Está bien Champiñones También tengo Para parar un tren Pero como no tengo Que comprar nada más Ahora mismo Está bien La cosa No hay que abusar No hay que ser tan egoísta Que luego por la calle Nos llaman rata Y nos escupen Por la calle Y por lo menos Bueno tampoco Los turistas que visitan El castillo aquí Son Vamos a empezar otra vez Los turistas que visitan El castillo aquí A comprar su venín Creo que esa frase Está mal construida El champiñón es lo que más vende Claro A la gente le encanta Se los comen crudo Y dicen Que es ahoroso Que textura Que asco Si Pero bueno Luego pillan el ciego Y se les olvida todo Porque los champiñones estos Son Son alucinógenos Definitivamente De hecho No sé si Si lo habéis visto Los típicos champiñones Alucinógenos Son los rojos y blancos Son venenosos Cien por cien O sea Es Evidente que toda la historia Esta de Mario y Luigi Es una Es un paseo psicotrópico No me extrañaría nada Y Y viendo Viendo Al Quinopio del pasado Eh Probablemente mi teoría Se confirme Luego lo que pasa Es que la gente Ha desarrollado ya inmunidad Ya no les importa No he hecho He comprado cosas Hay que guardar Hay que guardar Hay que guardar Ya está No hay nada Nada más Desbloqueamos la siguiente partida Ya hablamos Las cosas de la historia Ya las hicimos Esto a lo mejor Ha estado estructurado Un poco regular Es posible Pero he comprado Cosas en la tienda Así que eso es bueno Vamos a la siguiente partida La cual definitivamente No es por aquí En la otra habitación Que he ignorado Bastante mejor Ahora sí ¿Qué partida era esta? Creo que era el bosque O algo por el... Vamos Vamos Por el portal Ya digo Es un portal temporal Salvaje Que es lo peor Que puede pasar Secuestrador Secuestrador Sé que es ella No recuerdo Que vos tenías Esa niña Que llevas en brazos Es la princesa No te acerques Tío No tienes permiso Para acercarte A su majestad ¿Por qué te has metido Por el portal? Si es que He visto los colores Y ya se ha quedado Flaseado ¿Cómo han cogido Tanto en el poco tiempo Que ha pasado? Cosas espacios No sé si te lo has perdido Te vamos a hacer un resumen Lear la parda Espaciotemporalmente No te has dado cuenta No te acuerdas De ti mismo ya Macho Estás peor De lo que pensaba Tenía razón Nalo ponerme Al viaje en el tiempo ¡Socorro! ¡Ayuda! Tío ¡Princesa! ¡Secuestrador! Me sale la voz de viejo Está envejeciendo ya ¡Ayuda! No hay nadie ¿A dónde se han quedado? Venido todos Pensaba que iban a saltar En el portal Por algún motivo ya Digo Venga ¿Por qué no? ¡Princesos! ¿Qué digo? ¿Cómo sabemos esto? Porque estábamos En polar temporal No nos tendríamos Que haber enterado De nada Pero oye ¿Qué más da? Tienen que añadir drama Tienen que añadir drama A la película Para Tienen que Tienen que Intentar atraer Todos los niveles De audiencia A todos los sectores Y ahí tienen el drama Para la gente Para las Las cincuentonas Que estén interesados En Entra en el portal Hay que guardar Hay que guardar Es obligatorio No No es decisión mía Es el portal El que me obliga Hemos llegado a un bosque Eso es bueno Los viajeros Oyen voces Provienen de los árboles Varias voces Que les hablan Si ves un lugar En el que se puede saltar Pero está muy alto Pulsa Esto ya lo hemos visto antes Porque Todo el mapa anterior Prácticamente era De tirar por ahí A los chiquillos A su A su suerte Así que Vamos a tirarlos A todos Se pueden tirar A los chiquillos En los árboles Pero No merece la pena Que ahora mismo No voy a estar aquí Mucho tiempo Metido Podéis Podéis Conformaros con la pantalla De abajo Pero tengo que coger Esas monedas Que desaparecen Si va a haber algún cambio Alguna cosa de la historia Que ya digo En la que hay que usar Las dos pantallas Lo cambiaré Para que se vean Las dos pantallas Más mejor Más mejor Pero vamos Esta partida Por esto es largui Mira que canasta he hecho Es un traolimpia Cojonudo Hay que coger la moneda Esa Podría cambiar a Mario y Luigi Perfectamente Pero mola más Ver si puedes llegar A tiempo con los chiquillos pequeños Nada más que no Para no tener que darle Al otro botón Y cambiar El bosque este Está perfectamente bien No hay nada extraño Ningún experimento Científico Maligno Definitivamente Ni se está jugando Aquí con las almas De nadie Porque hay todas Metidos en los árboles ¡Socorro! Sí, bien No es nada Inquieto Hay huevos de Yoshi rosa Por ahí Porque sí Y combates con los chiquillos Es inevitable Hay que hacer algún combate Algún combate con ellos Por ahora no Uy, es que me equivoco de botón La estoy liando ya No voy a usar objetos ahora mismo Es un poco de tontería Ahora mismo puedo apoyármelos sin ellos Por cierto Proponer Como subimos a los pequeños Porque Eso no lo decidimos Para la gente La gente del chat Y esas cosas Porque ¿Qué hago con los pequeños? ¿Los subo como estoy subiendo A los A los mayores? A los A los adultos? O Nada más que por generar Más paradojas Espacitemporales y tal Que siempre es divertido ¿Puedo subirlos al contrario? ¿Subir a Bebé Mario A vida y defensa? Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y no sé Qué más Velocidad tal vez Solamente para Llevar la contraria A A A A A A A A Para que Para que Para que Estén más Claro de que No No son dos líneas No es posible que sea el mismo universo No No puede ser Decirme luego A ver Luego intentaré fijarme de vez en cuando En la historia Mario Maestro Maestro Mario Vaya Maestro Mario Me llamo Toadico Iba en la máquina del tiempo Con la princesa Peach En cuanto llegamos a esta era Nos atacaron No sé Nada No importa No pasa nada Son una fiera raza Conocidos como los Rubs No sé de dónde salieron Y son Morados O Violetas Y Y Oscuros Espera un momento Magia You Toda la preparación Todos los 5 minutos Con Photoshop Nada más que para hacer esto Pero oye Va a estar mejor Va a dar un poco más de importancia Decidí utilizar la pantalla de arriba Por algún motivo Para los flashbacks Así que no tengo Madre mía Como está Está lleno Está lleno de mierda No Puedo pasar ya ¿Qué ha ocurrido aquí? Ah Ha llevado a dos Toad totalmente random Nada más que porque Tenían colores diferenciables Has dicho tú y tú Pero ¿Por qué viajas al pasado Con dos toads? Un par de guardaespaldas Mario y Luigi Estaban ahí Mario y Luigi Estaban en la Tontería esta De dejar en el tiempo O sea Se les vio ahí En el flashback Ahí en En la entrevista esta O lo que fuera Del periódico ¿Por qué no te llevaste a Mario y Luigi? ¿Por qué te llevaste a dos toads random? Que no vale empanar A lo mejor deben ser la cocinera Y el ama de llaves O una tontería Para Si en el pasado Yo que sé Necesitas que te cocinen Alguna cosa Pits Tienes que empezar A Plantearte un poco A pensar un poco Las cosas antes de hacerlas Digo yo Solamente Solamente Para Que no te la líen Para Es evidente ¿Quiénes sois? La princesa es Rue Señoras y señores Definitivamente No es Pitch de descuento Pero en morado Y oscuro Los Rue se llevaron a la princesa Pitch Y a mí me capturaron Los árboles de este bosque Estos árboles nos roban Energía champiñón Poco a poco Nuestra ciencia Como podemos ver ahí Presentado por la Azafata El plan maligno Meter a los Toda en árboles Y succionarles La La vida Succionarles La fuerza vital Que los árboles Tal vez ellos mismos Ya deberían tener ¿Y por qué necesitáis? Da igual Ya Ya Demasiado Energía champiñón Poco a poco Nuestra ciencia Energía champiñón Fluye por sus raíces Ah Tiene que ser energía champiñón Porque Ah Es evidente Son Los snubs Son champiñones Ya digo Pero Violeta Y oscuro Necesitarán los champiñones Por algo Tienen que ser Alguna dimensión Paralela Algún viaje Al pasado De estos Que ha ido mal Seguramente Se han creado Múltiples dimensiones Múltiples dimensiones Paralelas Por la tontería De viajar en el tiempo Así sin conciencia Ninguna Dejar al bebé Este Crear una máquina Del tiempo Y utilizarla Pensando que no va a pasar Nada Seguramente Estos han sido creados En alguna En algún viaje Del tiempo De estos Algo ha ido mal Algún virus Alguna tontería Se han tenido que ir al espacio Y ahora han venido A vengarse Nada más que Seguramente La culpa de todo La tiene La tiene el profesor Fresor Si es que está claro No recuerdo El final del juego El giro del argumento Que tendrá que haber En algún momento De Uh pues Esto era Todo el rato Esto otro No recuerdo lo que era Pero Voy a Voy a Voy a inventármelo Sobre la marcha A ver qué ocurre Tal vez acierto Quién sabe No me acuerdo Ya digo No he llegado tan lejos Hasta ahora Eh Ya como esto no Centro de energía La energía champiñón Ya estaba desviando tanto El tema Que no me acordaba De qué estabas hablando No es por falta El dar respeto Eh Centro de energía Ru Que en el bosque Parece que la energía champiñón Es tratada En la central de energía Eh La mezclan con sustancias Para crear combustible En las naves Es Ru Ah bueno Si sois Eh Mira Es Es combustible biológico Por lo menos Tienen en cuenta El medio ambiente Piénsalo así Estás contribuyendo A crear un mundo mejor Y una energía limpia Solamente hay que sacrificar Total La verdad Son todo ventajas Mario no te preocupes por mi Vete a la central Es lo que importa ahora Así que en algún rincón Destruirle el lugar Hay un fragmento De estrella de cobalto Porque si La estrella de cobalto Y la princesa Peach Están Lo voy a decir Esté a punto Y lástima No me ha dado tiempo Qué oportuno Lo han convertido En una seta Venenosa Era una mala persona Esa toal Framentos Reunir los fragmentos Creo que ya puedo quitar esto Vamos a hacer Wey Otra vez Increíble Transiciones Eh Se ha convertido en una Un champiñón venenoso Si fueras una buena persona Te vas transformando En un champiñón normal Que lo sepas O sea Algo habrás hecho Tenías ahí el veneno dentro Nada más que de hablar mal A las espaldas De la princesa Peach Probablemente Porque le tienes envidia Y lo mejor de todo Es que esto no vale Para absolutamente nada La han transformado En un champiñón Pero sigue pudiendo hablar O sea Ahora mismo No sirve para lo mismo Creo que La deberíais haber dejado Es que míralo Puede seguir hablando ¿Dónde está la princesa Peach? Puedes decírmelo Puedes hablar conmigo No sé Ahora Los tíos otros Han venido para nada De hecho Están perdiendo energía Están perdiendo energía Nada más que por No tener a la Toadette esta Creo que se llama Toadico No tenía mucha importancia No Ya digo Se la llevó Peach Por ahí de aventura No sé muy bien por qué Seguramente Para que le cocinar Alguna cosa Eh pero Ya digo No nos están impidiendo Nada por haber Transformado a la tía esa Mira esto ¿Qué es esto exactamente? Porque la máquina del tiempo No lo es A no ser que ya Se hayan creado duplicados Y cosas extrañas Y podamos empezar A ver clones De nosotros mismos Porque por llegar A par de espacios Temporalmente Mira a los toads Que únicos están De escenario Pierdo energía Ya Ya Uy perdona Luigi Luigi Bien Bien Ségo Oh